Bueno, es una alegría porque estamos comenzando este trabajo, porque Santa Fe ha sido elegida, como hace algunos meses ya lo comunicamos, pero ahora ya estamos comenzando la tarea por la Fundación Rockefeller en un programa que va a terminar incluyendo a 100 ciudades de todo el mundo. Tenemos el orgullo de ser la única ciudad de Argentina y de un puñado de América Latina, entre ciudades muy importantes del mundo que han sido elegidas para trabajar esto de la resiliencia, que consiste en cómo enfrentar los problemas y los inconvenientes y los desafíos, incluso los traumas, los momentos más difíciles, enfrentarlos de la mejor manera, incluso después de ello crecer y que la ciudad pueda aprender y tener un desarrollo cada vez más integral. En Santa Fe estamos en ese camino, tenemos muchos problemas y tenemos una historia vinculada a las inundaciones, por la crecida de los ríos, por la lluvia, tenemos dificultades, pero también hemos aprendido y ese es el reconocimiento que la Fundación Rockefeller nos ha dado, que nos da mucho orgullo porque Santa Fe comienza también a estar en el mundo y a vincularse con gente que nos pueda ayudar, que es el segundo punto que también queríamos agradecer, la ayuda concreta porque hay recursos vinculados a personas que van a trabajar de la propia ciudad de Santa Fe, financiado por la Fundación Rockefeller y también vínculos con otras organizaciones y con otras ciudades que han hecho ya tareas parecidas a esta y que nos pueden enseñar y nos pueden permitir ganar tiempo y lo que queremos poner arriba de la mesa en el diálogo que estamos conversando es no sólo los temas de infraestructura vinculados a inundaciones, sino también la inclusión social y la violencia, porque nuestros sectores de la ciudad afectados por las crecidas de los ríos y por la lluvia también son los sectores que tienen más necesidad de oportunidades, de empleo, de educación y donde tenemos todavía problemas de violencia que nos parece que tomando experiencia de otras ciudades podemos resolverlo. Así que un agradecimiento a la Fundación por esta alegría de que hayan reconocido a la ciudad de Santa Fe y que nos estén ayudando. Bueno, hoy nos acompañaron muchas instituciones de la ciudad para comenzar este trabajo conjunto. ¿Qué tuvo en cuenta la Fundación para elegir a Santa Fe entre estas ciudades? Porque hay muchas de ellas importantes en el mundo. Sí, tuvimos casi 400 postulaciones para entrar a la red y este programa a casi 90 de América Latina y esta ciudad fue seleccionada como uno de seis en esta ronda, pero la única en Argentina. Por causa, como dijo el intendente, el compromiso de trabajar de una manera más transversal y también enfrentar a los desafíos tanto crónicos como las amenazas que se enfrenta la ciudad inmediatamente como una inundación. Pues hay obras afuera, la ciudad puede compartir experiencias y aprender de otras ciudades y nosotros queremos apoyar a la ciudad en su propio sendero o camino hacia una ciudad más resiliente. Esto implica además un aporte económico para la ciudad de Santa Fe, ¿verdad? Claro, claro. Hay recursos y también cómo podemos vincular la ciudad con otros fondos y oportunidades. Entonces, ese es más o menos el propósito del programa, ayudando a la ciudad en la organización de sus propios recursos y también para respaldar a la ciudad en el mundo afuera que tiene ganas de trabajar en la ciudad, pero no saben cómo. Gracias.